¡Oh! Creo que alguien fabricó una moto ¡Qué bonita! ¡La, la, la! ¡Oh! ¡Hola, Dani! ¿Esta moto la hiciste tú? Sí, es mía A ver, ¿a dónde vas? Vamos a ir a un lugar muy divertido ¡Sube! Vamos a... No, yo te voy persiguiendo ¡Ah! ¡Espérame! ¡Vamos! Vamos a pasear por toda la ciudad ¡Mía! ¿Dónde estás? Aquí estoy ¿Dónde? ¡Nunca te había visto con el cabello suelto! Yo tampoco Este... Dije... ¿Es genial? Oye, ven a hacer tu hogar Voy a hacer una sorpresa Creo que este video durará dos minutos con veinte segundos ¡Chicos! ¡Chicos! Estoy esperando a Mía que pueda hacer algo rápido Pero... ¿Qué es Mía? ¡Hoy voy! ¡Solo voy a preparar una sorpresa! ¡Ya vuelvo! ¿No quieres perderte la sorpresa, sí? No Me voy Tengo que ir a hacer la sorpresa ¡Oye! ¡Ahí quédate! ¡Allá voy! ¡No! ¡No! Voy a hacer la sorpresa No tienes que ver ¡No te vayas, Mía! ¡Listo! ¡Ya está la sorpresa! ¿Dónde estás? Aquí, sube la colina ¡Tarán! Todo hecho de decoraciones navideñas ¡Sube! ¡Es una casa en el árbol! Sí, está muy linda, ¿verdad? Y nuestra casa real También lo es Y mira las decoraciones navideñas ¡Hasta aquí agarraba el video, chicos! Sí, solo miren por dentro cómo es ¡Guau! ¡Mira la decoración navideña! Y hay un arbolito de Navidad Espero que les haya gustado ¡Adiós! ¡Despídate! ¡Adiós!